Luego de las quejas de usuarios por las constantes fallas en las dominarias, en la reciente inaugurada Vialidad Manuel Felguérez, el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza Ochoa, explicó que la interrupción del servicio se dio por diferentes factores, como el vandalismo, situación que aseveró ha quedado controlada. Hemos tenido mucho vandalismo. Es una vialidad que queda prácticamente en la zona limítrofe de la zona conurbada. Regularmente ha sido vandalizado en algunas secciones. Sí hemos tenido algunas fallas que se han atendido de manera inmediata y bueno, ciertamente hace un par de semanas, con un temporal que se dio, una lluvia muy fuerte, tuvimos por ahí una falla del suministro de energía, pero estamos atendiendo de manera inmediata. Cuando sean cuestiones de fallas o también cuando sean vandalismos, pues de inmediato buscamos atender para que pueda la ciudadanía tener el servicio al 100%. De presentarse alguna otra falla en el servicio, la ciudadanía puede realizar su denuncia a través de las redes sociales de la Secretaría de Obras Públicas o al teléfono 491-5000 extensión 31227. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.